Hola salseros, hoy vamos a aprender tres truquitos básicos para que usted baile muy bien la salsa caleña. Súper fácil para las chicas. Básico 1, básico 2, básico 3, marcación, impulsión del hombre, marco, resolución, básico atrás y posición. Hombres, empezamos con pierna izquierda. Básico, centro, básico, centro, básico, centro, lateral, centro, básico, centro, básico, centro. Ahora en pareja. Básico, 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 marcación, resolución, básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7.